Música Jefe de deporte, felicitaciones Una meta cumplida en este cicloturismo nocturno Sí, así es, muchas gracias Ivana, como podrá ver La gran concurrencia que tuvimos del ciclista Así que muy contentos, felices Así que un saludo grande a todos y los esperamos en la próxima Bueno, se acerca la fiesta ¿Cuál es su mensaje? Un buen deseo, un buen 2019 para todos Una buena Navidad Un próspero año nuevo y los seguimos esperando En todas estas actividades de deporte Que vamos a estar realizando en este año Y los esperamos a todos Bueno, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!